¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece de buena noche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años las vueltas Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro CORTUNAL 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 CINEMENTO CORTUNAL sorcer